¿Qué truco hacemos para este? 2X menos 5Y más 4Z igual a menos 1 4X menos 5Y más 4Z igual a 3 ¡Uy, uy, uy! ¡Qué trucazo tiene este! Este es que tiene un truco más que gao, ¿eh? Fíjate que aquí ponen menos 5Y más 4Z y menos 5Y más 4Z Si yo resto las 12 me van la Y y la Z y me queda la X y nada más ya puedo despejar la X O sea, yo voy a hacer esta y le voy a restar esta menos 4X más 5Y menos 4Z igual a menos 3 2X menos 4X menos 2X menos 5Y más 5Y es 0 4Z menos 4Z es 0 igual a menos 4 y ya saco la X del tirón X vale 2 ¿Cómo te ha quedado? pero hay que darse cuenta ¿Cómo se da uno cuenta? practicando mucho Venga X vale 2 Ahora para sacar la Y la puedo sacar por ejemplo de la... No, para sacar la Z ya que tengo la X saco la Z 5 por 2 menos 3Z igual a 3 O sea, 10 menos 3Z igual a 13 menos 3Z igual a 3 y Z vale menos 1 y ya teniendo y ya teniendo XZ en cualquiera de las dos que tiene la Y saco la Y por ejemplo la primera 2 por X que es 2 por 2 menos 5Y más 4 por menos 1 que es Z igual a menos 1 y me queda 4 menos 5Y menos 4 igual a menos 1 o sea, 4 menos 4 es 0 no me gusta como sale pero es lo que hay me queda menos 5Y igual a menos 1 y valdría un quinto ¿Cómo te ha quedado? Pues la única manera de aprender a hacer las cosas ¿Cómo te ha quedado? que te ha quedado ¿Cómo te ha quedado? ¿Cómo te ha quedado?